Amplio terreno en vista ideal para inversionistas en ubicación inmejorable, muy próximo de una de las estaciones del tren metropolitano, en Colcapirua, a media cuadra de la avenida Arquímenes, con 11 metros de frente y 440 metros cuadrados de extensión, por la zona todos los servicios disponibles, documentación en orden, atención inversionistas, el precio es de ocasión 99 mil dólares, se acepta financiamiento bancario, es oferta exclusiva de Mave.